Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Santos Coy, soy ex alumno de QAM, soy ex alumno también de SEAM y soy conductor de televisión de Grupo Fórmula, al igual que productor de televisión, soy el productor de Joaquín López Dóriga y junto con mis hermanos, que también todos somos del SEAM y del QAM, pues nos hemos desarrollado pues algunos en los medios, otros en la parte administrativa y la realidad es que QAM, QAM tiene un lugar muy especial en mi corazón porque sin las personas que conocí ahí, profesores, directores, mis amigos, que aún conservo a uno de mis mejores amigos, es todavía de QAM México, sin ninguno de ellos no hubiera sido posible llegar a donde estoy y lo que falta, llevo 15 años, 15 años en el medio, tengo 29 años y empecé desde abajo, pero no hubiera podido si no hubiera sido por el QAM, por siempre le voy a estar agradecido a esta gran institución. Gracias por ver el video.